Hola, ¿qué tal, querido distribuidor? Es un gusto saludarte, como siempre, en el arranque de un nuevo catálogo. Estoy en esta ocasión muy emocionado porque estamos arrancando el catálogo 6, el catálogo de junio, con el que cerramos un primer semestre del año. Seis meses han pasado ya rápidamente en este 2022, y bueno, estamos listos para cerrar el primer semestre con broche de oro. Sé en primer lugar que no ha sido un primer semestre fácil. Evidentemente hay muchas cosas que han estado pasando en el ambiente, y ha sido un primer semestre en donde hemos tenido que ir trabajando muy fuerte para sostener nuestros niveles de venta. Sin embargo, hay una frase que siempre he escuchado y que me encanta, que dice, si quieres saber acerca de tu pasado, voltea a ver en dónde estás parado hoy. Pero más importante que nada, si quieres saber acerca de tu futuro, voltea a ver lo que estás haciendo hoy. Y quiero recapitular qué estamos haciendo hoy para asegurar un mejor futuro desde este catálogo 6. Son cuatro las principales acciones que estamos ya tomando para asegurar un mejor futuro. Primera acción, renovamos los programas de oportunidad a partir de mayo. Como lo vieron desde que tuvimos la Convención Nacional de Ventas, tenemos estos nuevos programas que promueven sobre todo el nombramiento y el reclutamiento para dinamizar al máximo el crecimiento de la venta. Ya hemos visto a lo largo de mayo cómo ha crecido nuestro nivel de nombramiento y cómo ha subido nuestro nivel de reclutamiento. Y sé que es solo el inicio de todo lo que vamos a hacer. Aprovecharlos al máximo estos programas de oportunidad. Busca crecer con nuevas distribuidoras hijas y busca crecer también tu propia distribución con un gran reclutamiento. Esa acción número uno es importantísima para empezar a crecer. Y en mayo ya se empezaron a ver los primeros indicios de estas acciones. Y estoy seguro de que junio vamos a seguir reforzando al máximo el nombramiento y el reclutamiento. Este catálogo trae todo lo necesario para vender en grande. En primer lugar, trae una serie de productos increíbles para combatir las lluvias. Empezando por nuestro clásico Paraguas Magic, ahora con la renovación de que se le prenden palabras cuando se mojan. En segundo lugar y muy importante, traemos el nuevo Foco Smart Tone. Este producto me encanta. Y aunque en México nunca se va la luz, por si se va, tenemos este nuevo producto, el Foco Smart Tone, que está increíble y único y realmente innovador en el mercado mexicano. Es un foco que va a prender solito si se va la luz. Así es que todas las casas de México pueden estar ya protegidas por si se va la luz, y más ahora en tiempos de lluvias, con el Foco Smart Tone. Tenemos toda una serie de productos adicionales para las lluvias. Estoy seguro que nada más con este concepto vamos a lograr una venta en grande. Pero por si eso fuera poco, tenemos también la Bee Blender, un increíble producto a un precio inigualable. Un precio, aquí la tenemos la Bee Blender, increíble, que no hay hogar que se pueda resistir esto ahora. Y ahora que muchas personas están saliendo otra vez a sus oficinas, a las escuelas, etc., pues para llevarte tu smoothie, tu jugo contigo, puedes usar y comprar la Bee Blender. También en el catálogo tenemos increíbles productos nuevos, como la nueva Ultra Washer para lavar los coches que ahora se están volviendo a usar tanto. Tenemos también productos increíbles para la temporada de papá. Y por cierto, quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los papás de la familia Betterwear. Muchas felicidades, todo lo mejor en este que es su mes. Y bueno, ahí tenemos increíbles productos para papá, que estoy seguro que también van a vender en grande. Y por si eso fuera poco, reforzamos con el Ventimax a un precio increíble, con una condición de solamente tres productos de todo el catálogo, para terminar de combatir el calor. Eso es lo más importante, pero junto con eso vienen increíbles productos nuevos a lo largo de todo el catálogo. Estoy seguro que el catálogo 6 es esa segunda gran herramienta que tenemos para accionar un gran futuro. Ahora, ya tenemos el catálogo de oportunidades, ya tenemos el catálogo de productos. ¿Qué más viene? Como acción número 3 para asegurar un mejor futuro, estamos reforzando todos los apoyos a los distribuidores nuevos. Como estamos nombrando en grande para crecer en grande, estamos asegurando que tengamos todos los apoyos necesarios, empezando por el nuevo kit para los nuevos distribuidores que le estará llegando cuando metan su primer pedido. Está padrísimo, es una cajita como lo pueden ver aquí, que cuando la abres, dice, bienvenido a Vetterware, mantén las puertas abiertas a las oportunidades, y trae nada más y nada menos que la nueva cuña conmemorativa, azul armonía, edición limitada para nuevos distribuidores, para que mantengan sus puertas abiertas a las oportunidades. Y también trae un pequeño flyer que le habla al nuevo distribuidor sobre todos los aspectos importantes para hacer que su distribución sea exitosa. Pero además de eso, estamos apoyando al nuevo distribuidor en distintas maneras. Tienen los nuevos distribuidores sesiones todos los sábados con nuestras directoras regionales, para que se capaciten, que conozcan a su directora regional, y que sepan qué es lo que tienen que hacer para crecer en grande. Además, reforzamos los programas de oportunidad para los nuevos distribuidores. Además, reforzamos el equipo de altas de nuevos distribuidores para que entren más fácil y más rápido. En fin, toda una serie de elementos, incluidos nuevos capítulos en Expertos Vetterware, para apoyar al nuevo distribuidor para que sea muy exitoso. Así es que traigan a muchos nuevos distribuidores, porque estamos listos para darles la bienvenida, y que encuentren en Vetterware un gran negocio de éxito. Y bueno, como cuarta acción y no menos importante, estamos reforzando el equipo de acompañamiento a ti como distribuidor. Empezando, y me da mucho gusto anunciarte, aunque ya lo conocías por medio de una carta, pero anunciártelo aquí presencialmente por medio de este video, que hemos nombrado a Macrinia Peña y a Iliana Rodríguez como nuevas directoras nacionales de ventas. Iliana estará a cargo de toda la zona norte, y Macrinia estará a cargo de toda la zona sur. Estoy trabajando ya con ellas directamente, junto con todo nuestro equipo interno, para diseñar todo lo necesario para seguirte acompañando a ti, distribuidor, en tu día a día, en tu camino hacia el éxito. Entonces, como puedes ver, tenemos todas las acciones necesarias hoy en día para asegurar el éxito a futuro. Así es que, pues, esto es lo que me emociona de arrancar este catálogo 6, y bueno, estoy seguro que va a ser otro gran catálogo. Pero bueno, sin más preámbulo, me encantará dejarte ahora con Macrinia y con Iliana para que te platiquen todo lo demás que tenemos y todo lo que tenemos preparado con lujo o detalle. Familia Betterwear, mi nombre es Iliana Rodríguez, directora nacional de ventas de la zona norte. Y para mí es un gusto poder saludarte en este comunicado de arranque de catálogo del mes de junio. Como sabes, a partir de semana 21, arrancamos con una nueva estructura comercial enfocada en una sola cosa, en tu crecimiento. En conjunto con mi compañera Macrinia Peña, estaremos enfocadas en ti y en tu desarrollo, accionando en cuatro puntos muy importantes. En motivación, para dinamizar tu distribución y a todo tu equipo. En acompañamiento, para que juntos y codo a codo trabajemos para crecer tu negocio. En cercanía, con eventos y espacios pensados para ti, para crecer, para desarrollar, para aprender y para poder expander todo tu conocimiento con todo tu equipo. Y en comunicación, porque queremos mantenerte informado y que no te pierdas de ninguna novedad para explotar al máximo tu negocio. Todo esto para ofrecerte lo necesario en pro de tu negocio y que tu único enfoque esté en crecer tu distribución, tus beneficios y tus ventas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Macrinia Peña, directora nacional de la Zona Sol. Como te comentó Ileana, hemos dividido al país en dos zonas con el objetivo de detectar y atacar áreas de oportunidad, impulsar la mejora continua en pro de tu crecimiento, mejorar nuestra comunicación y asegurarnos que lo tienes todo, conocer tus necesidades y con ello mejorar nuestra oferta de negocio. Además, queremos que sepas que en todo momento cuentas con un equipo de soporte para acompañarte y dinamizar tu negocio. Tu director regional, enfocado en potencializar tu crecimiento y acompañarte en reuniones, espacios y momentos para que continúe tu camino hacia el éxito. Promotores de la oportunidad, trabajando codo a codo con los mejores medios de prospección y reclutamiento para tu crecimiento. Vete a tu servicio disponible los siete días de la semana para cualquier duda o incidencia que se presente en tu distribución. Con esto, Nueva Estructura, estamos convencidos de que vamos a tener tres ejes importantes para tu crecimiento. Cercanía, acompañamiento y herramientas para que tú te concentres en lo más importante, continuar compartiendo la oportunidad a muchos más hogares en México. Ahora que ya platicamos sobre la nueva estructura y nuestro enfoque, te quiero contar algo que estoy muy segura te va a encantar. ¿Conoces tu revista Vive? La cual siempre está enfocada en ofrecerte información de primera mano para tu crecimiento y comunicarte todas las novedades para este y todos los catálogos siguientes. ¿Te gustaría ser parte del relazamiento de la revista Vive? Espera esta semana la convocatoria oficial porque vas a poder participar no solamente en tips, en ideas, sino también en cambiarle el nombre y darle una nueva piel azul armonía a nuestra revista Vive. Mantente atento a tus notificaciones y participa para ganar increíbles regalos. ¡No te lo pierdas! Para nosotros ha sido un placer acompañarte en este comunicado. Hagamos de junio un catálogo espectacular, sigue reclutando, continúa nombrando y no olvides compartir nuestro catálogo. Antes de despedirnos, nos vemos pronto en tu ciudad. Queremos pintar de azul armonía todos los hogares en México y queremos que todos sepan que Betreuer está presente. Ya viene la ola. ¿Estás listo? Espera más noticias para acompañarnos y participar en eventos especiales que tenemos destinados para ti, para agregar valor a tu negocio con lanzamientos, dinámicas, sorteos y conferencias. Estamos seguros que te van a encantar. Y ahora sí, nos vemos pronto en tu ciudad. ¡Hasta luego! Bueno, querido distribuidor, como pudiste ver en todo lo que mencionamos, Macrin, Eliana y un servidor, pues tenemos todo para hacer de este catálogo un gran catálogo. Sobre todo recuerda que hay dos palabras muy importantes en este catálogo, reclutamiento y nombramiento. Si realmente activamos el reclutamiento con todas las herramientas que tenemos en el catálogo oportunidades y en todos los apoyos que tenemos y sobre todo si activamos al máximo el nombramiento, vamos a hacerla en grande y vamos a crecer en grande. Tenemos todas las herramientas para hacerlo realidad, pero bueno, hay que ponerlo en acción. Ponlo en acción todos los días para que se haga una realidad. Y con ello, pues me dará mucho gusto la cereza del pastel, que es el viaje internacional. Me dará muchísimo gusto ver a muchas de ustedes ahí. Gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que hicieron durante los meses de mayo, junio y julio. Estamos justo a la mitad. Refuercen al máximo el nombramiento para vernos por ahí en la increíble ciudad de Ámsterdam. Y bueno, pues también me dará mucho gusto seguirlas viendo semana con semana allá en sus ciudades de origen y ahora todavía más con esta increíble ola azul de Betterware que viene hacia adelante, en donde vamos a estar visitando sus distintas ciudades y haciendo muchísimo ruido para que todo mundo viva y se monte en la ola azul de Betterware y que esta ola siga pintando a todo México de azul armonía. Entonces, bueno, pues les deseo todo lo mejor para este catálogo. Nos seguimos viendo, seguimos trabajando, seguimos comprometidos y enfocados en todas las acciones necesarias para crear ese gran futuro. Vamos trabajando juntos, vamos lográndolo juntos. Y bueno, estoy seguro que estaremos parados al final de este catálogo en un mejor momento que antes. Entonces, te deseo todo lo mejor, todo el éxito y que logres todos tus objetivos y todas tus metas en este catálogo 6. Un abrazo. Hasta luego.